está hecho en cc vamos a cerrar esto lo que vamos a ver generalmente hay o reflejos como si fuera en el agua pero sin el movimiento del agua yo acá lo hice en cristal pero podría ser tranquilamente en madera y demás por ejemplo vamos a empezar desde el concepto de botón cuando uno ve esto estoy enfrente de un botón y luego tengo es un estado de prendida apagado este es el concepto más básico de botón de botón de encender algo vamos hasta ahí ahora yo acá puedo ubicar algo un icono dependiendo la situación o no puede ser una esfera puede ser otra cosa ahora qué pasa si esto mismo y acá es cuando es interesante yo tengo hecho un estilo lo empiezo a aplicar por ejemplo un recuadro este es el que sigue con puntas redondeadas es exactamente el mismo concepto lo voy a desarmar para que se vea ahora qué pasa si a eso también le agrego un reflejo y tengo la flor de loto vamos a poner acá adentro este fue una alumna el año pasado o antes entonces empieza a convertirse en un contenedor yo no sé si está bien diseñado si va acorde a este cliente o lo que sea yo estoy mostrando alternativas morfológicas se entiende la diferencia es más yo ahí el desplazamiento no sé capaz que es más sutil se verá ahora volvemos me agarró este ejemplo y me vengo para acá y acá es donde se pone para mí un poquito interesante y abre el panorama si esto yo me empiezo a ver así puedo estar ante una barra de tareas un botón también me parece de la última cuenta es más le podría agregar un poquito más de sombra pero bastante un botón que cuando paso el mouse por arriba sea algo como esto y cuando paso el mouse por abajo o sea para abajo no no paso el mouse entonces empieza a ampliar el abanico obviamente uno ve acá las puntas redondeadas están muy exageradas todo lo que ustedes quieran capaz que esto es más similar a algo así pero fíjense lo que utilizamos para hacer los iconos cómo se empieza a acercar si lo veo al botoncito de acá arriba se acuerdan como hicimos la captura además de los iconos a interfaces si bien ahora estamos volviendo a lo plano lo plano muchas necesitan una ayuda como en los el vídeo que les compartí de material design para dar una sensación de tercera dimensión porque esa sensación de tercera dimensión es lo que nos da diferentes estados por ejemplo, mouse over, mouse encima, apretando, ya apretado o suelto ¿me siguieron? es como los links si, esto es link, ah ya sé, tan azul generalmente es subrayado paso el mouse, se cambia de color, todo eso es configurable y si ya entré es porque era violeta bueno, eso se lleva al concepto de los botones si yo para una interfaz después el año pasado, el año pasado, empecé a agregar una pavada que es el de los estantes los estantes, en realidad cuando ustedes lo ven este estante es una pieza única el efecto está dado en el gradient lo usé de ejemplo de cómo mostrar un celeste de golpe a este y acá acelera el otro que se mantiene ni siquiera hice ¿se acuerdan cuando yo le decía? no usen tanto multiplicar, aclarar, multiplicar es esto acá no hay nada de opacidad ni nada ¿cuál es la ventaja de este estante? en fondo blanco funciona en fondo verde gris funciona y en fondo verde también funciona bien o mal pero si es con opacidad ¿qué pasa? interactúa con lo que está de fondo tengo 3 o 4 o 5 objetos hoy por hoy se tienen que preocupar de hacerlo yo hago las pausas porque a veces tanto objeto ¿puedo usar varios? sí, puedo usar varios es más este fue el que usé diferente está bien me van a decir Fede, ahí usaste un board y demás se lo acepto es más después cambié la opacidad de este objeto le puse 46 pero el concepto en sí es el mismo es uno de fondo que le daba este marquito ese bisel ahí y otro arriba que le da un bisel alrededor y capaz que le hubiese agregado yo todo el año le agrego algo 0,2 no, 2 en una máquina es punto y en otra es coma entonces siempre me confundo cuando cambio de máquina y capaz que le agrego esto este año capaz que no pero y seguramente ahora estoy más con la sutileza menos 2 este es el menú de apariencia lo que estoy haciendo es usando la herramienta de desplazamiento la que ustedes vieron pero de una manera más más inteligente nada más más práctica mejor y capaz que a este también le agregaría ese trazado digo yo a lo que se lo saque por el gusto pero el objeto es sencillo esto es un estante después otro defecto típico del 2.0 son resplandores o sombras exteriores de todo el ícono ya terminado esta es una sombra que para hacerla bien lo que hay que hacer y esto el martes si quieren lo hablamos si no queda claro ahora en gráfica asistida a veces es necesario hacer un objeto de toda la totalidad y aplicarle a esto el resplandor y ponerlo atrás de otro objeto porque el otro objeto tiene más objetos fíjense este es una alumna que es sencillo y no parecería tan sencillo ¿no? esto no sé de dónde se habrá movido de alguna hoja no sé de dónde entonces en objetos más complicados como este capaz que está bueno para agregarle el resplandor si hago sumo todo de una sola forma y a eso lo hago resplandor ¿cuál otra ventaja me da eso? si quiero hacer efecto sticker ¿cómo está hecho el efecto sticker acá? esa forma tiene un desplazamiento y después puesto el resplandor exterior ahora eso no lo puedo hacer acá que voy a hacer forma por forma y demás sumo todo y tengo esto y acá lo trabajaré seguramente que acá no lo hice no sé por ejemplo esto se va esto se va esto se va es más se van todas estas cositas que no sé por qué están entonces me queda un trazo muy puro y saqué todos los agujeritos que estaban acá ¿se acuerdan? yo estoy resolviendo ya cosas que a ustedes le pueden pasar cuando hagan esto por eso yo digo si hay algo que no se entiende me pregunta prefiero hacer pausa en el video ¿ven la diferencia? hacer esto y acá viene lo de gráfica asistida no hay que redibujar todo de vuelta ¿se puede hacer? sí pero el tema no te va a quedar la curva perfecta si lo necesitas es más esto no está en 2.0 pero hay un efecto sticker que aparte agarra yo lo voy a hacer en realidad lo que estoy haciendo nomás estoy trayendo esto para acá como es blanco no se va a ver ahí estoy usando blanco ¿por qué no? ah tengo el salame tiene que agarrar todo el objeto me lo traigo para acá ¿ven como hizo la hoja? hay un efecto sticker que viene de ese lado yo voy a bloquear esto lo llevo a otra capa más fácil apagar una capa que apagar un objeto y voy a agarrar y voy a duplicar el objeto y lo voy a pintar de gris lo voy a mandar atrás lo voy a acomodar un poquito me ha quedado muy berreta ¿no? pero ahí empiezo a tener un efecto sticker y si redoblo la apuesta no lo voy a hacer ahora lo dejo para que ustedes me sorprendan si es que es necesario con el estilo hago así y hago que se despegue la punta como si fuera una hoja esto está archivisto otro año lo he hecho que son recuadrados así yo lo borro pero después este pedacito lo doy vuelta acá lo pongo dado vuelta y tengo como una pestaña ¿se entendió? ¿o no? no yo porque ahorro tiempo de hacerlo ¿no? pero hago una intersección de estas dos cosas ese pedacito que tengo acá lo roto y después trabajando bien estos colores bien no lo que estoy haciendo ahora tengo la pestaña si a esto le doy una sombra y acá la sombra más pronunciada es un estilo que se está despegando si a esto le doy más dinamismo parece que ahí no está despegando en cambio hay derecho todo esto es forma relacionada con comunicación entonces en uno parece alguien que está despegando algo en otro puede parecer algo que se más que se despega solo una hoja marcada si esto lo hago arriba a la derecha es una hoja marcada o a la izquierda y hasta abrochada si quiero entonces fíjense como ciertas curvas y demás en un botón me pueden dar un botón informal un botón que se está es un sticker que se despega algo que parece que en realidad es una hoja a veces hacemos el efecto hoja con 2.0 efecto hoja cuando hacemos el icono de hoja 2.0 es muy interesante porque una hoja si le agrego dos rayitas abajo y un garabato es un contrato si le saco esas dos rayitas es cualquier documento si le agrego cinco barritas en vertical es una ranilla de cálculo y es la misma hoja todos cambian morfológico nada más girar líneas se hicieron la idea todos fíjense y acá porque estoy tratando de darle un cierre a esto cuando lo morfológico va relacionado con lo comunicacional no es caprichoso pero yo tengo que tener claro y ahí va con lo que hablábamos al principio de la clase que quiero comunicar por eso yo le decía las preguntas y trato de hacerlo lo más abstracto posible para no influenciarlos y después hay situaciones más típicas vamos a sacar esto puede ser de madera yo lo hago de cristal porque es una especie de acrílico en realidad una es la sombra como si el objeto está apoyado en el piso fíjense como la misma sombra va a ser una cosa o la otra bien ahí lo hago muy rápido la maceta está apoyada se llega a ver ahí si porque vos estás enfrente ahora ya capaz no ves nada o capaz que sí no sé es más trabajaría bien donde se empieza a oscurecer porque uno ya sabe cómo funcionan las sombras este año pasado con este pintura solamente estuvieron viendo bastante entonces empiezo a ver qué pasa esto y capaz necesito esos objetos uno donde está la sombra más inmediata pero en definitiva es yo acá lo que dice es de negro a negro sin opacidad para que funcionen distintos fondos si yo después acá atrás le pongo un fondo de color blanco funciona y si le pongo un fondo de color amarillo también funciona ahora esta misma sombra ahora que está de moda la película que nunca vi la pongo ahí todo flota bueno muchas cosas que flota no la vi la película ni la original ni esta pero sé que está esa frase entonces esto es un efecto que suele estar mucho con este ícono no va pero con otros íconos a ver si tengo un ícono que tenga algo más decente para hacer flotar la suma proyectada puede salir del mismo objeto con este objeto no lo voy a hacer hay una herramienta eso lo podemos ver la semana que viene que permite dibujar y deformar algo como si fuera en photoshop pero si no lo redibujo para que la sombra proyectada sería algo así lo pasa que nos vamos mucho pintadito y demás del estilo 2.0 no sé la sombra proyectada no es muy 2.0 más vale flota o se apoya en el lugar y el otro ejemplo que creo que era el de las donde está este ojalá que me lo deje abrir acá por el pdf lo que tiene cada vez antes es que editar que son los reflejos hay un reflejo característico que es con un fin y hay otro que es más difícil de lograr yo lo único que tiro es que acá la alumna no no lo supo resolver entonces le puso eso para taparlo pero el árbol era de acá era avanzado igual el trabajo de vidrio era muy interesante al que quiera meterse en transparencia existen las máscaras como los canales de photoshop es lo único que lo adelanto porque es muy complejo para que lo explique pero si una vez usaron photoshop y vieron los canales para hacer que algo tenga transparencia lo tiene también el instructor con vector lo que digo es que pueden agarrar un objeto si es sencillo y se puede agarrar ir digamos desvaneciendo se entiende esto es un reflejo muy típico se hacen botones a veces y no en el contenido esto lo que yo les decía yo lo voy a simplificar para que me sirva para mostrarlo un montón no significa lo deforme en realidad pero esto supongamos que está re bien hecho en realidad lo que quiero hacer es una proyectada cortita ahí bien yo voy a hacer trampa pero esto supongamos que se va esos son efectos que he hecho rápido quedan malos pero esto es una especie de reflejo proyectado no hay una sombra dice ya no porque es clara bien trabajado se puede el martes recuerdenme y les voy a adelantar algo sobre los trintomidos avanzados que es para deformar esto de manera sencilla si el objeto no es complicado bien vimos un panorama interesante de recursos ahora usted tiene que decidir cuál utilizar cómo se entrega esto pero después es más podría haber tranquilamente para que entienda la idea un árbol otro árbol otro árbol mesa de trabajo la traducción perdón y después tengo uno total y esto que está atrás lo escondo lo pongo en una capa donde exporto los tres esto se suele hacer para trabajar árbol dentro de árbol entonces cuando quiero mostrar nada más que la botella exporto árbol el número es dos el número dos cuando quiero mostrar todo el uno esto se hace mucho si hace una presentación yo no quiero mostrarle aún no lo vieron de estos íconos que sea coherente con lo que están mostrando si no agrega lo que están mostrando lo que están mostrando ya ¡Gracias!